Oigan, coincido, vamos a pasear en el coche sorte rojo Hagamos un viaje en el campo, disfrutando la distancia Cosando el ámbito espacio en árboles Manejando el cielo sin montañas, encaminando con muchas curvas Y acabaremos con niebla, yo y yo soy Y acabamos, manejando el coche sorte rojo así Y acabamos, nuestro coche manejando así Ahora, ¿dónde, Fernando? Ahora, ¿dónde vamos, Fernando? Manejando muchos pueblos y ciudades, o sea, si hay vínculo y soy tráfico, ¿qué hará? Los aludaremos al pasar Manejar y visitar a los amigos Nuestro coche sorte rojo así Y acabamos, nuestro coche manejando así Manejando el coche sorte rojo así Y acabamos, nuestro coche manejando así Oh, no, Katy se durmió ¿La despierto? ¡Tiense sueños, Katy! Oh, gracias ¿Sin dreams, Denny? ¡Sin dreams, Denny? ¡Sin dreams, Denny! ¡Sin dreams, Denny!